¡Suscríbete! La banda muy querida en México, han tocado mucho por acá, los conocen mucho. ¿Qué sienten estar de regreso acá en un evento de 20 años de Vive Latino? Bueno, nosotros teníamos la materia pendiente del Vive Latino. Hemos venido a varios festivales, incluso el año pasado tuvimos uno en Cuernavaca, hemos tocado con Cadillac, Cafetacú, un montón de giras por acá. Pero aprovechamos hoy en el Momento Indio para hacer un show de salón, de película. Tienen momentos espectaculares ese Momento Indio, ¿no? Por favor, brother, vieras eso. Maravilloso. He estado en varias ocasiones ahí y es una fiestota. Y sorpresa, porque la gente no se espera y sales tú y se prendió la cosa ahí. Buenísimo, de verdad. ¿Y con quién más tocaste? ¿Tocaste con Los Pericos y con quién más? Los Pericos estuvo también por ahí, Los Auténticos Decadentes, estuvo Miranda también, estuvo de verdad que un show muy completo y creo que la gente no se lo esperaba, por eso fue la reacción. Fue lo bueno hoy. Increíble. Es este All Star Game, ¿no? Es este juego de estrellas donde pues hacen un seleccionado. Solamente faltó que se subiera a Korn. Para hacer el círculo, claro. Yo le dije, no, que estamos, bueno, para la próxima. Pero iba a quedar un poco raro porque la neta pues era pura cosa latina y aquel y yo después iban a dar guitarras. Después lo pensé, después lo pensé, pero quedamos bien y agradecimos, de verdad, con lo que es el Vive Latino, 20 años, 20 años de estar llevando todas estas fusiones musicales de rock latino y de verdad que cada día veo que se reinventa más el festival y nosotros es un honor estar representando Centroamérica, Panamá con este gran festival. Claro. Bueno, Rabanes es una banda muy querida, han tocado mucho acá también. Este, ¿qué piensas tú de este line-up tan multigeneracional? Que hay bandas muy nuevas, bandas ya muy consagradas, ¿qué piensas? Eso es lo que está pasando en la realidad hoy en día con lo que está pasando con el streaming, con la nube. En realidad, mira, la música antes tú la escuchabas y la dejabas de escuchar porque la sacaban de la radio o la sacaban de programación de un canal de televisión. Pero si todo está aquí, maestro, usted abre una chela y dice, ¿con qué empezamos hoy? Pim, pam, pum, pum, súbele el volumen. Es decir, todo está presente en el momento. Entonces yo creo que es lo que se plasma en este Vive Latino de 20 años, que son bandas que ya tenemos un poco más de recorrido, otras inclusivas más que nosotros, bandas nuevas, bandas millenial, bandas anglo, bandas latinas. ¿Escuchaste acá? Ahí está, hay hasta orquestas que están tocando. Sí, la orquesta de Pérez Prado, que se subió Pato de la Maldita y Rubén Albarrán y Capetacú. Ahora y estos tiempos, y como bien dices, en estos tiempos modernos hay esta libertad también de aventarte esos crossovers y aventarte de repente, si quieres, con una banda de rock, si quieres, de repente, con una orquesta, de mambo o inclusive, ahora hay mucha libertad y hay mucha tolerancia. Acuérdate que yo vengo del Tianguis, del Chopo, donde compraba un disco aquí u otro acá. Ahora lo que tienes aquí metido con Spotify ha cambiado la fórmula y es lo que yo te digo, que es lo que se plasma hoy en día. Es una fusión, el festival sigue al pie de los cambios y de verdad que me siento muy, muy, muy contento. ¿Cuánto podemos ver a los rabanes por acá? ¿Hay planes? ¿O todavía no hay planes? Filma bien, brother. Filma bien, ponle filtro y todo. Mira, 31 de mayo llega la banda Explosión de Panamá, Los Rabanes, con todos los éxitos. Eso, efectos. 31 de mayo. 31 de mayo. Estaremos con Los Cachiporros. Estamos empezando un tour, tal como dije, tuvimos el año pasado en Cuernavaca, un festival muy chévere. Estamos acá en el Viva Latino y ahora nos activamos con México, que queremos tanto. Así que en mayo, por acá, por ahí te mando la invitación. Un gusto será estar brincando como muchachitas alocadas y borrachas abajo del escenario con Los Rabanes. ¿Conocen, eh? Sí. Acá vamos así. Un aplauso para Emiliano de Los Rabanes, a través de Responsable TV. Seguimos en la cobertura de Viva Latino 2019. ¡Qué bueno usted lo pone en vacilón, eh! Mucho gusto, muchas gracias.